hola amigos bienvenidos a un recorrido por la tienda de hobby lobby en esta ocasión venimos a mirar la decoración para crismas vean este pinito de cristal tiene luz incluida y por aquí hay mucha decoración bien bonita para para crismas qué bonito cascanuez vean está hermoso está grandísimo y por aquí tiene la tienda todos los pinos de navidad en diferentes tamaños hay qué bonitos están todos vean el precio ahorita tienen descuento el 60 por ciento de descuento me gustó aquel pino que está escarchado como de nieve está muy bonito tienen muchísima variedad para decorar el pino vean este santo claus este pajarito parece un cardenal este otro está muy bonito aquí hay ornamentas para todos los gustos este vaso de palomitas está curioso como para las personas que les gusta decorar sus pinos de manera diferente vamos a ver el precio este algodón de azúcar este algodón de azúcar qué cositas tan bonitas tiene vean hasta el dinosaurio para poner en el pino este bonito de nieve ahí está bien curiosito ahí están bien lindas todas estas esferas esta me gustó muchísimo vamos a checar el precio wow ya con descuento esta sale muy muy económica estos otros son unos gnomos este está bonito hay cuánta cosa tan hermosa esta está linda en color menta ahí están las campanitas ay qué lindura esferas ahí se me van los ojos de ver tanta cosa linda vean esta esfera con detalles de tejido vamos a ver el precio vaya tiene un buen precio ya con descuento sale muy bien hay tanta cosa bella esta vela con flores por aquí hay unos angelitos anticloses todo está súper bonito chicas y chicos espero que les guste el recorrido vamos a ver tanta cosa hermosa por aquí vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y por aquí encontré uno que me gustó en especial. Este. Gracias. 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 Este monito de nieve está bien lindo. Bueno toda la decoración me encantó me ha fascinado todo y déjenme decirles una cosa chicas y chicos que esta tienda huele bien rico desde la entrada cuando uno va entrando huele a pino huele como a vainilla tiene un aroma bien bien rico. Por aquí me encontré este ramo de flor de nochebuena en color blanco y su base roja. Gracias. 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 Gracias.